La palma de oro de este año se va a Turquía. El cineasta Nuri Bilge-Jeyland se lleva con su película Winter Sleep el máximo galardón de la edición número 67 del prestigioso Festival de Cannes. El director es un viejo conocido de este certamen. Sus filmes Uzak y Erase una vez en Anatolia recibieron el gran premio del jurado en 2003 y 2011. Es una buena coincidencia con el centenario del cine turco. Esta es la segunda palma de oro para el cine de nuestro país. Después de que fuese galardonado, Yilmaz Gugney, a quien admiro mucho su película, era muy buena. Winter Sleep, que con tres horas y cuarto ha sido la película más larga de Cannes, cuenta la historia de un actor retirado que regenta un hotel para turistas en la región montañosa de Anatolia. Desde su proyección se convirtió en una de las favoritas del jurado presidido por la neozelandesa Jane Campion. Creo que después de que mi película haya sido seleccionada y premiada, queda claro que todavía hay esperanza para el cine de autor, incluso para aquel más difícil. Nuri Bilge Ceylan podría ser comparado con un ilustre paisano suyo, O'Hran Pamuk, que ganó el premio Nobel. Un filme de más de tres horas es como un libro con muchas páginas. El filme Le Maraville, el único italiano de la sección oficial, se ha llevado el gran premio del jurado. Su director explica cómo ha sido dirigir a su hermana Alba y a la popular Mónica Bellucci. Es una película que cuenta la historia de una familia. Mientras rodábamos, nació una familia más grande. Trabajar con mi hermana Alba ha sido una sorpresa, aunque también ha sido una experiencia natural como un río que fluye. También trabajar con Mónica Bellucci ha sido una alegría. Es una mujer muy inteligente y muy irónica. Inspirada en su propia vida, cuenta la historia de una pareja de apicultores y sus cuatro hijas. Su plácida vida en el campo se ve disturbada por un joven alemán que va a vivir con ellos y por la aparición de una presentadora de televisión interpretada por Bellucci. La actriz estadounidense Julia Moore fue premiada como mejor actriz, pero no pudo llegar a tiempo desde Los Ángeles para recoger su galardón. El inglés Timothy Spoll sí recogió su premio al mejor actor por Mr. Turner, del cineasta británico Mike Lee, galardonado en otras ediciones de Cannes. Estoy muy contento. Este premio también es del resto de actores de la película, porque cuando trabajas con Mike, todos colaboramos de forma muy intensa. El filme, magistralmente interpretado por Spoll, es una biografía del pintor inglés Joseph Mallard William Turner, del siglo XVIII, especializado en paisajes. El premio al mejor guión fue a parar al ruso Andrey Fibayestet por Lediathan. Es una película que no solo representa a la sociedad rusa, sino al hombre en general. Sigo creyendo en la lucha permanente entre el individuo y el sistema. Es la historia de Collia, un mecánico que vive con su mujer, Kilia, y su hijo en una pequeña casa al lado del mar. Todo va bien hasta que el alcalde quiere especular con este terreno. El premio del jurado ha sido exequo para el joven canadiense Xavier Dolange, el francés Jean-Luc Godard. El premio del jurado ha sido exequo para el joven canadiense Xavier Dolange, del jurado ha sido exequo para el joven canadiense Xavier Dolange.